Tarta de caballa Esta es una tarta fresca y con mucho sabor a base de caballa, otro de estos riquísimos pescados de mar. Una tarta simple, nutritiva y deliciosa. Los ingredientes que necesita son 500 gramos de caballa en aceite, perejil picado, 20 gramos de azúcar, 2 cebollas, 200 gramos de tomate con casé, 2 dientes de ajo, 2 morrones rojos, 500 gramos de harina, 20 gramos de aceitunas negras, 250 gramos de manteca y el sabor extra, pimentón, ají molido, sal, pimienta y aceite de oliva. Comience por el relleno. En aceite de oliva, saltee la cebolla hasta que cambie su color. Agregue el tomate con casé, el ajo, el morrón asado y la caballa. cocine unos minutos más e incorpore las aceitunas. Condimente toda la preparación, ají molido y pimentón. Listo, deje enfriar la preparación. Para la masa, mezcle la harina, manteca fría, los huevos, sume un poco de agua para que integre bien y ayúdese con una espátula para que la masa tome la consistencia deseada. Una vez lista, envuélvala en papel film y deje descansar en el frío. Tome tres cuartos de la masa y forre una tartera profunda. Coloque el relleno y tape con el otro tercio de masa restante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pinte la masa con huevo para que se una mejor. Con un molde, haga unos agujeros para que el calor se distribuya de igual manera por la preparación. Y ahora sí, ¡a cocinar! Esta tarta puede hacerla con caballa o atún y no falla. Es el plato perfecto para compartir. Sus comensales agradecidos. ¡Agradecidos!